Antes de que finalice el 2014, más productos y servicios veracruzanos se comercializarán en Estados Unidos. La misión es del 21 al 26 de abril. Esta misión sirve para que se sienten en la mesa con los compradores, con los proveedores, con las instituciones del gobierno de la ciudad de San Antonio, para que les den las facilidades, las oportunidades que existen en la zona y así la empresa veracruzana pueda colocarse en el mercado extranjero. En esta iniciativa participarán al menos 10 compañías veracruzanas, pero la idea es seguir rompiendo las barreras para que los emprendedores locales lleguen a nuevos mercados. El objetivo general es presentar al empresario veracruzano tanto la panorámica de los organismos e instituciones que pueden apoyar en su establecimiento de negocios en San Antonio, Texas, así como las oportunidades de negocios que se extienden en esta ciudad. Se prevé que en seis meses ya haya intercambio comercial, especialmente en la industria alimenticia, metal mecánica y de agronegocios. Martín Ramírez, Más Noticias. Más Noticias.